La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, lamentó y condenó el feminicidio de la estudiante Leslie Leticia Hernández Moreno y exigió a la Procuraduría General de Justicia de la capital del país investigar y aclarar las causas de la muerte de la joven. Dicha alumna, de 18 años de edad y quien cursaba la licenciatura Comunicación y Cultura, fue reportada como desaparecida el 10 de noviembre del 2018 y este viernes su cuerpo fue hallado en una zona pantanosa de Xochimilco, informó la UACM y la organización AEQS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos. La UACM exige a las autoridades correspondientes una investigación expedita que permita dar con los responsables de este acto atroz. Nuestra comunidad se solidariza con sus amigos deudos y seres queridos ante esta pérdida trágica e irreparable, señaló la UACM mediante un comunicado. El Organización de Derechos Humanos denunció que las autoridades capitalinas no hicieron nada por la búsqueda en vida de Leslie. ¿Qué hizo la PGJ-CMDX en la administración anterior para buscar y localizar a Leslie con vida? ¿Qué hizo la PGJ-CMDX actual para buscar y localizar a Leslie con vida? En ambos casos, la respuesta es la misma, absolutamente nada. La alumna de la UACM desapareció cuando iba en su bicicleta color verde en las inmediaciones de la colonia Barrio 18, en Xochimilco. Por su parte, la comunidad estudiantil de la UACM exige parar la ola de violencia que se vive en la ciudad de México. No tengo palabras. Es un horror que estemos pasando por esta situación en el país, escribió en Facebook. Una compañera de la joven.